Hablamos con Diego Infante, que es el propietario de la carnicería que lleva su nombre. Diego, una carnicería ya, bueno, casi autóctona ya porque lleva ya un montón de años y dando un buen servicio. Todos los productos que están aquí están en su carnicería y muchos más que aquí no están porque no era el momento, ¿no? Diego, bueno, enhorabuena. ¿Cuántos años me has dicho que lleva ya con el negocio? Bueno, buenas tardes. Llevo 18 años que yo estaba trabajando en otro momento en otras carnicerías y lo dejé y me monté la mía. Y claro, como aprendí de pequeño lo que es un carnicero, pues claro, sé hacer lo que es la manteca con lomos, chorizo, morcilla, carne mesada, entonces, y vas evolucionando según la vida, pues vas evolucionando, buscando una buena materia prima y muchas ganas de trabajar. Bueno, ahora mismo vemos a tu hijo, que está ahí haciendo también algo en manteca, ¿no? Pues mi hijo en este momento lo que está haciendo son chicharrones. ¿Chicharrones? Chicharrones que siempre son esos aquí en Estepona, de la sobrepella, de lo que es el cerdo, ¿no? De las canales. No es el tipo chicharrón de otros sitios que es de otra forma, es que se hace siempre de lo que es la contrapella. Entonces lo que está haciendo es friéndolo, que se fríe no con agua, sino con manteca blanca. Y luego eso se come así, tal cual, ¿no? Eso se come... Pásame un cucrucho, que vamos a invitar... ¿Estos son los chicharrones? Pásame lo que pinta tiene, yo voy a probar uno ya... Pues claro, y el cámara ahora cuando termine le damos uno. Qué bueno, Diego, esto está... Un chicharrón. Está delicioso. Bueno, cuéntanos más cosas de qué has traído aquí de la carnicería. Bueno, de la carnicería pues hemos traído lo que es el mosclón. Bueno, vamos a mostrar qué cosa más bonita. Esto parece como morcilla, ¿no? Son dos productos estrellas de la carnicería, que este es el mosclón, mosclón con lomo por dentro. Pero ahora sí simplemente, parece que como una parte es lomo y otra parte como que es morcilla, ¿no? Es la masa de la morcilla, todo unido, dentro, en una tripa natural del cerdo también, porque las hay de plástico, pero yo trabajo con natural, tripa natural. Y qué bien huele, eso no se lo podemos transmitir a nuestros telespectadores. Y la carne mechada, la carne mechada es hecha de lo que es la cabeza del lomo, de huesada, aliñada, ocho o diez horitas aliñadas y después a la olla. No ahorra mucho trabajo la ama de casa, porque ponemos un platito de esto, con unas patatitas y unas cositas más y no ahorra de tener en la cocina 20 años ahí. Lo mismo te vale para almorzar, para desayunar y para comerte un bocadillo después cuando venga de la huelga. Te viene de escándalo, un poquito de sal, finete un poquito de sal y una gloria. Bueno, yo veo que también tenemos unos jamones ahí colgados, que tienen muy buena pinta tus jamones, como todos los demás, ¿eh, Diego? Que tienes aquí todo, vamos. Tenemos estos jamones que estamos trabajando con ellos, que son jamones... A ver, y esto, este corte de Diego, que también vamos, aquí estamos viendo muchos campeones de corte, pero Diego... Aquí son muchos, yo... Yo soy un aficionado y voy aprendiendo poco a poco, gracias a Dios, cortando bastante y demás. No te gusta, no, Diego es una profesión que si no te gusta, pues como que no, porque hay que tener paciencia, cortar esto, hay como papel de fumar, ponerlo todo también puesto, como lo tenéis todo colocado, limpio, todo y día a día... El tema del corte de jamón y el tema de la carnicería te tiene que gustar bastante, porque es un negocio que es muy trabajoso, porque el venir a cortar jamón simplemente es una maravilla. Pero ahora cuando tienes que trabajar el tema de hacer todos los productos, alinear, preparar, estando en la candela hora y hora, pues es verdad que tiene que gustar, tiene que gustar. Yo desde pequeño, la primera vez que cogí un cuchillo tenía 12 años. Estudié lo que pude, lo que me dejaron, que fue poco, y entonces me hice carnicero y me enamoré de este negocio. Y terminé, que era la ilusión mía, tener un negocio propio. Para que lo tengas mucho, mucho, mucho más, ya vemos que tu generación también le está gustando esta afición, que lo vemos, que no para aquí de hacer cosas, así que fíjate, que bien, ¿no? Que ya estos días va a tener un dueño de todo el mundo. Hombre, mi generación, gracias a Dios, es maravilloso, ¿no? Lo que estoy más orgulloso, tanto de él como de mi hija, que me apoyan en esto, y demás son buenos estudiantes, que es lo que yo quiero. Que sigan para arriba, que carnicero lo ponceño yo siempre. Pero que se me haga una carrera que es más fácil que esto. ¿Dónde estáis? ¿En Estepona? En Estepona estamos en la calle Valencia, local 20A, en San José, al lado de la iglesia de San José. Allí estamos. Ya te tenemos ubicado, Diego. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias.